hola amigos y amigas bienvenidos al vídeo de hoy y en esta ocasión vamos a empezar un pequeño curso de cómo crear un videojuego multijugador en dos dimensiones más o menos como el que están viendo ahorita en sus pantallas y ahorita tengo abierto dos instancias del proyecto en unity aquí estoy controlando el personaje de la derecha y en esta otra instancia estoy controlando el personaje de la izquierda por si acaso este juego lo van a poder jugar en cualquier parte del mundo con tal que tengan internet y lo van a poder jugar entre dos o más personas o bueno una también si desean y van a también aprender cómo configurar todo lo que están viendo ahorita en sus pantallas por ejemplo ahorita los bordes que son los límites se está achicando de manera un poco lenta ustedes van a poder configurar la velocidad con la que quieren que se achique de igual manera van a poder configurar las plataformas que ven ahorita que son los rectángulos blancos los personajes los colores los tamaños todo lo que vamos a ver en este curso ustedes van a aprender cómo configurarlo también y ahorita nos estamos moviendo con las flechitas y con espacios saltamos de un estilo tipo flappy birds donde si apretamos varias veces empezamos a flotar en el aire entonces si un personaje choca con el límite que en este caso vendría a ser como una lava el personaje se eliminaría y ganaría el último que queda vivo faltaría lo único para lo que están viendo en sus pantallas faltaría el mensaje de victoria por ejemplo ahorita el personaje de la izquierda bueno ya me choqué con ese el ahorita estoy controlando desde la izquierda como vieron el personaje de la derecha chocó con la lava y ya se eliminó aquí lo único que faltaría sería el mensaje de victoria muy bien entonces ahorita como ya se eliminó también la plataforma inferior tengo que estar flotando en el aire y evitar chocarme en la parte inferior superior y laterales muy bien ahí bueno me choqué y me eliminaron entonces eso sería todo para la introducción y ahora sí empecemos muy bien antes de empezar quería agradecer a oscar maciel él nos está apoyando desde la página de patreon y para todos aquellos interesados en saber qué recompensas pueden obtener apoyándonos desde esa página yo voy a dejar el enlace en la descripción muy bien entonces lo primero que necesitamos y es el único requisito extra bueno en realidad son dos pero el primero es que tienen que ver el vídeo donde enseño cómo configurar sus proyectos de unity para conectarnos al servidores de photon que es el complemento gratuito para jugar de manera en línea así que yo en la descripción voy a dejar el vídeo es súper corto y sencillo de cómo configurar sus proyectos y una vez que terminan regresan a este vídeo ok recuerden que estoy utilizando también la versión 2019.4.3 así que por favor utilicen la versión que estoy utilizando en este vídeo o la más cercana para que no tengan problemas de incompatibilidad o algún error diferente por usar otras versiones muy bien luego el otro aquí en game es que estoy utilizando el modo full hd y aquí en la cámara en clear flags lo tengo como solid color recuerden que este es un proyecto en dos dimensiones así que cuando creen un proyecto nuevo en la versión 2019.4.3 o la que estén utilizando creenlo en dos dimensiones y en clear flags ponen solid color y en background bueno yo le he cambiado este color que ven aquí pero ustedes pueden utilizar cualquier color que deseen muy bien luego lo otro es que terminando el vídeo de la configuración de photom aquí seguro tienen una carpeta perdón un objeto que se llama gestor de red creo que es gestor de red este este objeto no lo vamos a necesitar así que simplemente lo podemos borrar con clic derecho delete y ya con todo esto ya podemos empezar muy bien aquí tengo una carpeta perdón un objeto que se llama ignorar así que simplemente ignórenlo aquí sólo tengo algunas notas por si me olvido a la hora de hacer este vídeo muy bien el otro complemento extra que vamos a necesitar es simplemente un cuadrado blanco ahorita voy a crear aquí en assets una carpeta donde van vamos a colocar los dibujos que en este caso es uno aquí en assets en jerarquía perdón aquí en proyecto en assets voy a darle clic derecho create folder y voy a poner de dibujos y en esta carpeta lo que voy a hacer es arrastrar el dibujo que he creado que simplemente un cuadrado de 100 píxeles por 100 píxeles que creen paint es un cuadrado blanco simplemente lo voy a arrastrar aquí y ahora selecciono el cuadrado y me fijo que en texture type esté en sprite 2d and ui con eso ya estaría todo bien ustedes recuerden que pueden utilizar cualquier dibujo que quieran para el proyecto que vamos a estar desarrollando sólo que yo todo lo que voy a realizar lo voy a hacer con este cuadrado y recuerden que ustedes pueden utilizar cualquier dibujo que ustedes hayan realizado yo en este ejemplo voy a utilizar este cuadrado para todo lo que vamos a ver pero ustedes pueden utilizar dibujos independientes para los personajes para las plataformas para los límites lo que deseen muy bien entonces lo primero que vamos a hacer es aquí en jerarquía vamos a arrastrar este cuadrado a esta parte de aquí y como ven ya tenemos nuestro personaje aquí en cuadrado le voy a cambiar el nombre clic derecho rename y le voy a poner peso personaje este tamaño está más o menos bien a ver lo voy a colocar a 2 no 2 es mucho si está bien en escala 1 lo pueden hacer más chiquito ya depende la el gusto de cada quien lo pueden si lo quieren hacer más chiquito simplemente cambian en escala 0,5 0,5 pero para mí uno está bien también le pueden cambiar el color por ejemplo yo voy a escoger un color más o menos un color verde creo que está bien ahí y ahora necesitamos agregar algunos complementos ahorita simplemente tenemos este dibujo pero necesitamos añadir un box collider para que tenga aquí ahorita no se va a notar bien voy a cambiar el color blanco simplemente para que vean y el box collider lo voy a dar editar para que vean dónde está el área que va a influenciar con los otros objetos esta área verde es el box collider y el box collider significa que es el área con la cual va a interactuar con otros objetos que también tengan box collider porque si no tenemos una un área límite de lo del objeto que tenemos en este caso el dibujo simplemente va a ser un objeto que no va a interactuar con nada va a traspasar paredes y otras cosas entonces para esto es que creamos el box collider lo voy a poner igual a cada uno y aquí estaba cero muy bien entonces ya tenemos nuestro personaje con su box collider y ahora también necesitamos que funcionen las físicas en este juego porque nuestro personaje necesita caer impulsarse para saltar y otras cosas entonces le vamos a agregar otro componente que se llama rigid body 2d y allá lo que pasa es que le tengo que borrar el el box collider perdón como es un rigid body 2d lo que debía haber agregado es un box collider 2d muy bien ahora sí estamos bien add component ahora sí rigid body 2d y ya no nos bote cerró entonces quiero que vean qué es lo que va a pasar ahorita tenemos esta masa y la gravedad está en escala 1 si le damos play voy a bajarle un poco la gravedad para que vean qué va a pasar para qué es lo que es lo que hace el rigid body como ven empiezan nuestro personaje a caer a caer a caer hasta el infinito entonces lo que hace el rigid body es eso agrega físicas a nuestro en este caso nuestro personaje así que voy a ponerlo otra vez 1 muy bien ya tenemos nuestro personaje ahora lo que necesitamos es crear las plataformas en el cual se va a mover a aquí me faltó cambiarle de color vamos a cambiarle a este verde de aquí por si acaso aquí en esta parte de game vengan que en escala está bueno en mi caso 0.5 0.6 si aquí utilizan la rueda del mouse se va a mover la escala de cómo se está viendo en el juego así que si por algún motivo se empieza a mover así tienen esta parte y dicen pero qué está pasando lo que ha pasado es que se ha movido el escala y simplemente lo tienen que mover toda la izquierda y estarían bien entonces ahora voy a crear lo las plataformas de nuestro juego entonces para esto otra vez voy a jalar el cuadrado lo voy a mover por aquí y voy a agregarle un box collider que es lo que necesito un box collider 2d muy bien yo voy a utilizar el mismo cuadrado recuerden que ustedes pueden utilizar cualquier dibujo en este caso voy a agrandarlo para que sea así más o menos de este tamaño y automáticamente el box collider también cambia dependiendo la escala que tengan así que no necesitan estar configurando el box collider cada vez que cambien el tamaño al cuadrado por ejemplo ahí tenemos esta plataforma voy a checarlo un poco más o menos que está un poco más arriba por aquí y ahora voy a cambiarle de nombre voy a ponerle en vez de cuadrado la plataforma y de igual manera aquí tenemos tag que es la etiqueta de este objeto y como vamos a utilizar algunas etiquetas vamos a crear una para la para los límites de las paredes no en este no va a ser una etiqueta para la plataforma pero va a ser una etiqueta para el borde que se vería chicando y con nuestro personaje pierda si lo choca entonces vamos a ponerle bueno aquí ya lo había agregado voy a darle tag y voy a borrar el que ya tenía entonces ustedes se van a tag y van a darle clic aquí al más y le van a poner de nombre yo le voy a poner plataforma y les sugiero que también no perdón límite límite muy bien entonces esa etiqueta la voy a utilizar después ahorita no voy a mover nada tenemos una plataforma si queremos otra simplemente lo duplicamos clic derecho duplicate y en este caso la puedo mover para este lado si quiero que esté exactamente igual simplemente copio la altura que es en y le voy a dar control c en 1.08 y aquí lo voy a copiar y si quiero también en x como ven está en menos 7.39 aquí pego lo mismo pero en vez de menos lo coloco más y estarían de modo simétrico ahora voy a crear una tercera plataforma y esta plataforma la voy a poner en x 0 y voy a agrandarla para que sea más o menos más o menos de ese tamaño creo que está bien y ahora si le doy play van a ver que nuestro personaje va a caer pero no lo va a traspasar porque tiene los box collider y los rigid body muy bien entonces ya hemos creado más o menos el nivel de nuestro juego pero falta crear ahora los límites entonces para esto igual voy a jalar el cuadrado y ahora lo voy a cambiar de nombre al límite y este límite por ejemplo que esté ahí lo voy a agrandar en todos los lados a para agrandarlo de ambos lados por ejemplo ahorita tengo apretado el clic izquierdo aquí estoy en escena y cuando dejo apretado el clic izquierdo lo jala de un lado pero si quiero arrastrarlo de ambos lados aprieto clic izquierdo y luego dejo apretado alt y ya lo agranda de ambos lados entonces voy a crear el primer límite superior que esté más o menos por ahí quien x 0 y voy a cambiar el color a que sea un color más o menos rojo ok creo que está bien solo que está un poco grande así que lo voy a achicar ahí muy bien ya tenemos el primer límite ahora voy a crear el segundo límite clic derecho duplicate y este lo voy a arrastrar más o menos a esta parte de aquí muy bien ya tenemos el límite superior inferior voy a crear el tercer límite y este lo voy a crear para que sea un límite lateral más o menos ahí lo voy a duplicar clic derecho duplicate y lo voy a mover hacia el otro lado más o menos ahí creo que está bien si está más o menos ahí nuestros límites entonces a estos cuatro límites voy a apretar clic y luego dejando apretado shift para seleccionar todos en grupo y aquí en etiqueta es el que le voy a poner límites a todo esto porque esa etiqueta la voy a utilizar para identificar cuando choco con uno de estos límites ah perdón aquí me faltó agregar algo que es add component y me faltó agregar el box collider 2d entonces aquí voy a darle copy component y se lo voy a pegar a todos los límites perdón excepto el primero porque ya tiene entonces a los otros tres le doy clic derecho aquí en estos tres puntitos y le doy paste component as new y ya nos pega el box collider en todos los objetos que he seleccionado muy bien ya tiene su box collider y ahora lo que necesitamos es crear una animación para que de ese efecto como de lava que vimos en el inicio entonces para esto nos vamos aquí que dice en animator perdón nos vamos aquí el que dice animation si no tienen esta pestaña lo voy a cerrar nos vamos a windows en animation y aquí el que dice animation y nos crea esta pestaña que la voy a arrastrar a esta parte de aquí muy bien entonces selecciono límite y ven que aquí nos dice que para crear una animación le demos clic aquí en crear y ahora en assets nos vamos yo he creado esta carpeta les sugiero también que ustedes la crean para tener un orden yo he creado una carpeta de animaciones y aquí voy a ponerle un nombre animación límite le doy enter y ahorita estoy animando esta de acá arriba y lo único que vamos a hacer es darle clic aquí a este botón rojo que significa que estamos grabando y por ejemplo en 0,20 lo que va a hacer es cambiarle el color a este color más o menos más o menos a ese color voy a copiar ven esta línea blanca esta línea blanca es donde se encuentra en la línea de tiempo y este estos cuadraditos estos como rombos son los los las propiedades que están cambiando en esa ubicación de tiempo por ejemplo en 0 está en rojo y en 0,20 lo hemos puesto ese color entonces lo que necesito es copiar esta parte entonces la selecciono con esta azul es que está seleccionada le doy control c para copiarlo y me voy a 0,40 y control b y ya tengo esta pequeña animación le doy espacio para ver más o menos cómo se ve y yo creo que este color en 0,20 lo voy a cambiar un poco más amarillo y ahora le voy a dar play y creo que sí ahí está más o menos bien pero está muy lento así que voy a seleccionar todo y voy a ponerlo a 0,30 y le voy a dar play sí creo que ahí está mejor muy bien entonces tenemos ya esta animación lo que vamos a hacer es copiarla le damos clic derecho aquí lo mismo que hicimos con el box collider le vamos a dar copy component seleccionamos los otros tres límites clic derecho paste component as new y lo único es que necesitamos que el componente esté así marcado con check entonces seleccionamos los límites y lo marcamos con check y ya cada límite también tendría su propia animación muy bien le voy a dar play para que vean cómo está quedando ahorita muy bien ven que ya todos los límites tienen esa animación ahora lo que falta es que necesitamos colocar el orden en qué van a aparecer los dibujos cuál va a aparecer encima cuál va a aparecer debajo ahorita como ven las plataformas están apareciendo encima de los límites pero nosotros no queremos eso entonces lo que vamos a hacer es seleccionar las plataformas que son tres y en order layer le voy a colocar uno le doy enter y luego los límites los cuatro límites los voy a seleccionar y en vez de uno voy a poner dos y como ven ahora sí el límite está por encima de las plataformas claro si ustedes quieren al revés no yo quiero que las plataformas estén encima de los límites bueno simplemente seleccionan las plataformas y le ponen un orden superior al del límite en este caso sería tres pero yo lo voy a dejar como estaba en antes que estaba en uno muy bien vamos a ir grabando nuestro proyecto file save y file 6 project muy bien ahora vamos a crear un código y es el código que tenemos aquí voy a crear un código simplemente para que vean cómo se crea un código aquí en unity yo he creado una carpeta que se llama códigos aquí en asset y en este código por ejemplo aquí derecho le doy create y le doy si script y aquí le pongo un nombre no le voy a poner prueba 1 y aquí lo único importante que debemos fijarnos que es el error más típico cuando crean un código por ejemplo aquí tienen prueba 1 y le dan doble clic muy bien entonces se dan cuenta que aquí en public class prueba 1 tiene exactamente el mismo nombre con el que tenemos aquí y porque se digo esto porque a veces uno crea un código y después le cambia de nombre por ejemplo clic derecho le damos rename y le voy a poner prueba 2 muy bien como ve aquí tiene un nombre diferente al código que tiene en a ver le voy a dar doble clic y ven que aquí dice prueba 1 tiene un nombre diferente y miren lo que va a pasar si intento arrastrar este código a personaje nos va a dar este error porque no tiene el mismo nombre entonces tienen que fijarse en eso por favor que este nombre de aquí sea exactamente igual al que tiene dentro por ejemplo prueba 2 en este caso aquí sería prueba 2 y le damos guardar nos vamos a unity esperemos que compile y ahora sí nos va a dejar arrastrar el código a nuestro personaje muy bien lo voy a borrar porque simplemente era para mostrarles ese pequeño error que a veces ocurre voy a remover este componente y ahora voy a borrar este código que no me sirve entonces el código que ustedes van a crear es el que ven aquí de lógica jugador crean un código como acabo de mostrarles de nombre de lógica jugador y ahorita les debe estar saliendo el botón de pausa para que pausen el vídeo y escriban el código que están viendo ahorita en sus pantallas muy bien ahora voy a explicar cómo funciona todo esto de aquí public float estoy creando en realidad son tres floats son números en decimales y necesitamos uno de velocidad que es la velocidad con la que se va a mover nuestro personaje la fuerza de salto es como dice el nombre es la fuerza con el que va a saltar mientras más fuerza va a saltar más alto la posición x es cómo nos vamos a mover de izquierda a derecha y el otro objeto que necesitamos otro objeto perdón el otro componente es un rigidbody y le estoy poniendo el nombre rb porque necesitamos el rigidbody porque con eso vamos a saltar luego aquí en void update ponemos posición x es igual a input punto que taxis abrimos paréntesis abrimos comillas ponemos horizontal si le sale si están escribiendo y no les por ejemplo ponen input o get axis y lo ponen exactamente igual como están viendo en el vídeo con mayúsculas y minúsculas y le sale un error o que no reconoce lo que están escribiendo igual en la descripción de este vídeo estoy dejando un enlace de cómo resolver cualquier error que tengan con respecto al autocompletado de visual estudio muy bien entonces cuando pongo post x input gas axis horizontal significa que voy a obtener el valor cuando esté apretando algunos botones ya predefinidos en unity para movernos a los costados en este caso horizontal puede ser la flechita de izquierda a derecha o a o de en el teclado muy bien luego para movernos vamos a poner transform punto posición que es transform posición para esto nos vamos a unity y nuestro personaje ven que tiene este componente transform y este componente tiene este atributo que es posición entonces dependiendo la posición es que nuestro personaje se va a mover en el mapa entonces dependiendo la tecla que apretemos nos vamos a ir hacia la izquierda o hacia la derecha en x entonces transform position es más igual es decir va a estar sumando a la posición que tenga un vector 3 y en este caso este vector 3 simplemente va a crear un vector de vamos a crear un vector de dos dimensiones porque en z no necesitamos que tenga un valor porque es un juego en 2d y en z en realidad no va a influenciar en nada lo vamos a dejar en 0 entonces ponemos así paréntesis vector 3 new vector 2 posición x que es el nombre de la variable por por es este símbolo de asterisco por la velocidad que es la en este caso como bueno selecciona qué tanto nos vamos a mover de izquierda o derecha por time punto delta time coma 0 todo esto es un número que es parte de un vector de dos dimensiones este vendría a ser la coordenada x y en z perdón en y griega no importa porque no vamos a utilizar flechas para movernos de manera vertical muy bien luego ponemos y paréntesis input punto get key down get key code space entonces aquí estoy colocando si aprieto el botón de espacio nuestros teclados ustedes pueden cambiar esta configuración en vez de espacio que sea enter perdón return que vendría a ser enter en inglés puede ser la tecla no sé x ya depende de ustedes pero yo lo voy a dejar en espacio entonces qué pasa si apretamos espacio rb recuerden que es el nombre de la del read body de la variable que hemos creado pública punto at force transform punto ap es decir que lo transforme en el vector de arriba que es ap por la fuerza de salto y que va a ser qué tipo de fuerza le va a agregar va a ser una fuerza en 2d entonces le ponemos force mode 2d punto impulse y esto va a ser que cuando apretemos espacio nuestro personaje se vaya hacia arriba muy bien y lo último que necesitamos es que si chocamos con un límite que nuestro personaje se destruya entonces para esto colocamos fuera del void update public void un collision enter 2d collision collision si la colisión si el objeto con el que chocamos tiene la etiqueta límite recuerden tiene que estar escrito igual la etiqueta aquí está con mayúscula entonces igual la etiqueta tiene que estar aquí con mayúscula si con lo que chocamos tiene la etiqueta límite que destruya el objeto muy bien vamos a ir grabando le damos guardar nos vamos a unity y aquí en personaje vamos a añadir el código que hemos creado que es el de lógica jugador muy bien entonces lo arrastramos al personaje y aquí necesitamos configurar estos valores el de rb necesitamos el read body que es el del mismo personaje luego necesitamos la velocidad vamos a hacer que se mueve 4 a la fuerza de salto 5 y la posición x esa la vamos a dejar vacía ahora le damos play para que vean qué va a pasar ven si aprieto izquierda o derecha con el teclado me estoy moviendo con las flechitas me estoy moviendo si aprieto a o d también estoy moviéndome y si aprieto espacio empiezo a saltar estilo flappy birds muy bien ahora miren lo que va a pasar cuando me choco con la parte superior ven que automáticamente se destruyó entonces nuestro código está funcionando de manera correcta lo que ahora debemos hacer es crear un código para el límite y que empiece a agrandarse y a reducirse el espacio en lo que nos podemos mover entonces para esto vamos a crear otro código y le vamos a poner cambiar escala y ahorita le va a estar saliendo el botón de pausa que es súper corto es simplemente esta línea que ven aquí voy a borrar esto no lo necesitamos voy a darle guardar muy bien entonces aquí en cambiar escala solo tenemos transform el componente transform local scale que es el que cambia el tamaño y le vamos a poner más igual es decir va a estar aumentando un nuevo vector de 0,5f 0,5f y en z que se quede en 1 por time.deltaTime muy bien aquí con 0, en realidad vamos a cambiarle algo aquí vamos a poner public float vamos a ponerle aumentar tamaño tamaño le vamos a poner punto y coma y aquí lo vamos a cambiar control c y en vez de 0,5f vamos a ponerle la variable cambiar tamaño muy bien entonces ahora va a ser así solo son dos líneas en public float aumentar tamaño y colocamos esta parte de aquí vamos a guardarlo y nos vamos a unity y ahora vamos a seleccionar todos los límites que tengamos en nuestro juego y vamos a arrastrar el código de límite ah perdón aquí lo tenemos que hacer uno por uno en cambiar escala lo arrastramos y hacemos lo mismo en los otros objetos es decir que todos los límites tengan este código de cambiar escala muy bien ahora si seleccionamos los cuatro y aquí le voy a dar play para que vean que es esto de aumentar tamaño voy a quitarle el maximize on play le doy pausa le doy pausa otra vez entonces ahorita no está cambiando nada porque está en 0 pero si por ejemplo le pongo 1 ven que ya está aumentando de manera entre comillas rápida entonces nosotros podemos jugar con este valor como vieron 1 es un poco rápido yo creo que 0,5 es más o menos como se diría es más o menos razonable pero si quieren más lento lo hacen más lento en vez de 0,5 lo ponen 0,2 le dan play y va a empezar a reducirse más lento todavía claro si quieren hacerlo más rápido bueno lo ponen 3 le dan play pero ahí va a ser súper rápido en realidad ni siquiera les va a dar tiempo tienen que saltar y bueno ahí me choqué así que yo creo que 0,2 estaría bien para empezar ustedes ya pueden configurar también esta velocidad y muy bien con esto ya tenemos los límites ya podemos movernos ahorita le voy a dar play para que vean muy bien podemos movernos ven que los límites creo que sé esa velocidad el esfuerzo de salto es demasiado lo voy a poner 4 le voy a dar play y ahora sí creo que está mejor si con 4 es un poco más manejable ah ahí ocurrió algo vieron que nuestro personaje está como rotando en la posición Z entonces para esto seleccionamos personaje y aquí en constraints vamos a poner congelar la rotación en Z es decir aquí ponemos una condición de que en Z nuestro personaje no rote muy bien ahora sí le damos play y ya no va a pasar este error vamos a saltar estilo Flappy Birds aún me parece que es mucho 4 pero bueno esto ya lo pueden configurar y ahora sí por más que me choca aquí ven que ya no rotamos en Z me caigo de manera normal y ya estaría todo configurado para el nivel que vamos a crear y las condiciones que queremos muy bien entonces hasta aquí llegamos a esta primera parte lo que faltaría sería configurar el Photon Unity Network para jugar ya de manera online y eso lo vamos a ver en la segunda parte de este curso ya tenemos todas las bases necesarias para utilizar el juego y probarlo de manera online muy bien entonces hasta aquí llegamos hoy si les ha servido este video o les ha gustado los invito por favor a que le den me gusta y se suscriban a este canal entonces los veo la siguiente semana con la segunda parte de este curso muy bien me despido por hoy y como siempre que tengan un excelente día adiós